Buenas, soy Ángel García, soy la persona encargada de dirigir el muro de Arroyo de la Luz y el concepto sobre el que vamos a trabajar para este mural es el mal uso y abuso de las nuevas tecnologías. Quería expresar que en la sociedad actual dejamos de lado muchas cosas y nos pasamos el día interactuando en las redes sociales sin darnos cuenta de las miles de cosas que podemos hacer fuera sin tener que estar todo el día pendiente de esas redes. Me dedico profesionalmente a la dirección de arte y dirección creativa en proyectos multimedia. Mi trayectoria profesional empezó en la Escuela de Bellas Artes, un logio blanco de Cáceres. Fue mi comienzo, luego seguí ampliando mi formación en otras ciudades de España. El proceso de trabajo para el mural que estamos realizando tiene varias fases. El primero que se va a dar es un taller con los chavales de aquí de la localidad, en el cual les vamos a enseñar en qué consiste el arte urbano, desde la concepción del boceto, trabajo con ellos, realización de plantillas y luego los vamos a guiar para hacer una serie de plantillas que luego ellos mismos van a poder expresar en el propio mural. Me parece una cosa que está muy bien y que es plural y que a la gente que se le da mal dibujar, como a mí, pueda aprender a dibujar mejor. Creo que es una iniciativa divertida, atractiva para los niños y para los jóvenes también, puesto que es una forma de transmitir sus sentimientos, sus pensamientos y además de formarse y socializarse con los demás. Yo no soy un zombi. Muy bien. Y significa que no hay que estar todo el tiempo con las tablas móviles y las cosas que te comen en el cerebro. Lo mejor ha sido coger el spray y dejar la marca, que es lo que hace. Yo he tenido la suerte de dejar mi apellido, por decirlo así, en el muro de mi pueblo. Luego esta tarde ya continuaremos nosotros, que finalizaremos todo el proceso de realización de esta pieza. Las personas que visualicen esta pieza podrán interactuar directamente con las redes sociales, las cuales podrán acceder a través de un código QR a una página web donde explica cinco sugerencias para no convertirte en un zombi tecnológico. El tema de las nuevas tecnologías, que nos embobamos con ellas. Y es una forma de decir, oye, que hay otras cosas. Hay balones, pelotas y los juegos tradicionales. Muy bonito, creo que es una iniciativa muy chula, porque además participan, en este caso, los chavales del pueblo, que han hecho un taller con ellos. Se da un poco a conocer también los artistas, que son todos de la provincia. Y bueno, creo que la gente del pueblo lo está disfrutando y de hecho se queda aquí para ellos, para que lo sigan disfrutando. El hecho de que muros vacíos del pueblo se decoren y que alguien sepa interpretar lo que ahí dice, forma parte también de la educación que los padres y los niños deben tener para ser buenos ciudadanos. Me parece bastante bien, todo lo que se pueda hacer. Estoy en contra de esto, hay otras personas que están en contra de la cosa de los grafitis y toda esta historia, pues me parece bastante bien. Muy trabajoso, vamos, yo creo que muy trabajoso. Menudas manos tienen estos chicos. Muy bonito, muy bonito, una buena iniciativa. Llega ya el final de todo este, esta bonita experiencia, ¿no? Y esta, yo creo que una iniciativa estupenda. El mensaje creo que ha llegado, la gente lo ha entendido. Y hemos visto familias, niños, abuelos, acercarse a ver este muro crítico. Estos artistas que nos van a dejar ese trocito de su arte en nuestro municipio, pues también ellos hayan disfrutado de esta experiencia con todos nosotros.